Cada día se va pasando, cada día te espero más Si me estoy enamorando, yo no sé por qué será Si será por tu olvida, o será por tu mirar Solo sé que tú me gritas, hasta el modo de pensar Mis amigos me vacilan, y se burlan de mi amor Ya no sé por ni el tranquila, ni soñé el castigador Cada día se me hace un ciclo, cuando no te puedo ver Y es un ciclo de testigos, mira tú si me tendré Cada día se va pasando, cada día te espero más Si me estoy enamorando, yo no sé por qué será Si será por tu olvida, o será por tu mirar Solo sé que tú me gritas, hasta el modo de pensar Solo sé que tú me gritas, hasta el modo de pensar